Hola a todos, bienvenidos a un nuevo martes de Cancerbero, vamos a estar reaccionando Freestylers por primera vez en México, inédito, 2011 dice, así que... Estamos de nuevo en Freestylers, representando mi pueblo en Maracay, en Venezuela, muchos falsos bajo mi suela, que no saben cual fue la calle, cual fue mi escuela, pero toda la gente en Venezuela, ya no para sí con toda la improvisación, yo simplemente escribo y saco una canción, el texto es como montar bicicleta no se olvida, yo soy la muerte, mi hermano enciende, también yo soy la vida, aunque de nuevo la causa herida, ya tiene recibido herida, pero no importa, siempre encuentro las heridas, que los laberinto, porque yo tengo instinto, y siempre cuando canto, trato de ser distinto, no me copio de aquellos gringos que vinieron, nos cogieron y dijeron que fueron lo mejor que hicieron, pero tú sabes que yo no soy bobo, yo soy como un lobo, ahí en la estepa, yo era la que me duele, nadando en la feta, reventando dientes, siempre sobresaliente, porque ahora estoy caliente, porque me dieron gron y saqué una canción, esto no es escrito, mi hermano, juro por Dios, que es improvisación, y no vuelvo a jurar el Dios, porque en el dudo, y en esta mierda fluyo, me siento como desnudo, con una jeva en mi cama, de pan en pan, no sabes que ahora de improvisar, yo sí tengo ganas, porque yo me levanté la cama y dije una vez, que voy a poner sobre la pierna el pie, y ver al cielo, me tiré los duelos, de aquellos rasgueros que no entienden que soy cancerbero, un verdadero guerrero, en un novato, por el enciaculo, con la puta en mis zapatos, aquellos rasgos, cada trago que con solo papo, desde hace rato, mi cuaderno es un infierno, donde no existen leyes, pues yo soy quien gobierno, cada letra, cada meta, de aquellos rasgos que no respetan, les doy cachetada en la jeta, porque sepa, que se siente como un arepa, como por ser un saco, en esas mierdas ya yo estoy borracho, y a los largos y a los anchos, te demuestro que yo soy un macho, todos esos caparachos los aplasto, yo solo sobre el pasto, yo solo paso y sobro, derrocando siempre los escombros, haciendo mi edificio, mi oficio, apartándolo del ejercicio, cuando, cuando canto y me desquicio, aquí ya tiene el cigarro y el rumbo canta, y cancerbero me dice que mi hermano canta, como voy a decir que canto, le lanza, si mucho mamacuegos a mi me pagan la falta, en Venezuela tú quieres decir que me tienes miedo, pero me cantan y de pan a mi me importa un bledo, yo nunca sudo, yo nunca cedo, porque cuando falso se meten con latinos, y tercero, entiendes lo que yo quiero decir, yo voy a decir la verdad, porque no vine a mentir, yo no me voy a parar, porque yo voy a seguir, y en esta fiesta sobre la mente, recuperar, no morir, aunque se me enrede la lengua, no lo crea, si no es que de verdad hará, que cancerbero lea, esta vaina es producto de una fea, pero esperas de que escriba una letra más fea, y te la lances sobre un beat que suena una vez y pico, y van a decir como le mete ese carajito, claro, porque soy un maldito, y lo que digo lo improviso, esto no está escrito, yo no practico, en esa mierda me pulo y se quita el óxido, soy como un monóxido, otra palabra es brújula, y si se ha perdido en el hip hop, entonces yo sé que hay que llenar brújula, que se dirá, o a donde hay que caminar, para adelante, nunca para atrás, no me diga el papá, porque en eso yo soy el abuelo, malditos pescados, que no entiendes que ya les lancé al suelo. ¡VOLLO! Un platismo, un secreto en el cartón, y yo sé claro, ¿por qué? México, Venezuela, es mi límite a Venezuela, por cualquier lugar, como niños hoy, somos los martírios y las ruedas, mi mente vuela, hoy yo si lo siento, estoy pip欲, ya sabe qué, lo que estoy diciendo, y provechando, no hay nada escrito, no creo en el mito, solamente en verdad, en realidad, calamidades en este mundo, ¡Ea! ¡Muy bueno, chicos! ¡Acerra arriba aquí en el Instituto Federal! ¡Desde Maracay hasta su casa, el Carnal! ¡Ea! ¡Ea! ¡Uuuh! ¡Que se sienta, que se sienta esa puta alegría! ¡Muahá! ¡Aquí hay un pedo, güey! ¡Cuando sale algo bien cabrón, güey! ¡Todos pusimos las manos así! ¡Claro! ¡Emitamos! ¡Muahá! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡Muahá! ¡Una! ¡Dos! ¡Muahá! ¡Muahá! ¡Ya estamos, ¿no? ¡Estamos en serio! ¡Pero, Ose! ¡Algo que aprendí! ¡Muahá! ¡Bien, eh! Estaba un poco serio, chicos, porque al principio del tema es como que... ¿Vieron cuando alguien está grabando y tapa el micrófono? No sé, depende de donde lo tenga el micrófono. Obviamente, baja calidad porque estaba grabando en un celular y eran otros tiempos. Estaba como un poco seria porque trataba de escuchar lo que estaba diciendo... lo que estaba diciendo Khan. que después en un momento sí se pudo arreglar mejor es como que se dio cuenta de que estaba tapando el micrófono quien estaba grabando. Pero por eso estaba así seria y estaba tratando de prestar atención a todo lo que estaba diciendo. Sin duda alguna, Khan es un maestro del freestyler. Hay que estar tres minutos a full ahí. No paraba Khan. Literalmente que eso me fascina de él. No tengo más nada que decir. Fue brutal. Impresionante. El otro... Los dos estuvieron increíbles. No tengo más nadie. Sí, chicos. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes en Canserbero. Déjenmelo en los comentarios qué tema quieren que traiga de Canserbero. Ya sea una colaboración, etc. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo día. No dejen de sonreír y disfrutar la vida. Bye. No dejen de sonreír.